Bienvenidos a una nueva temporada de Felices por el Mundo por las pantallas del Centro.cl En esta temporada seguiremos hablando acerca de los mejores tips y lugares que debes conocer si viajas por Chile y el mundo. Así que recuerden suscribirse, activar la campanita para que me avise cada vez que subamos un nuevo video de Felices por el Mundo. En esta temporada seguiremos hablando de los mejores tips y lugares que debes conocer si viajas por Chile y el mundo. Así que recuerden suscribirse, activar la campanita para que les avise cada vez que subimos un nuevo video de Felices por el Mundo. En esta oportunidad les contaremos sobre cómo ha sido nuestra experiencia de viajar solo con mochila al extranjero. Indicando cuáles son sus ventajas y desventajas. Desde hace algunos viajes que hemos decidido aprovechar los precios de los vuelos baratos que incluyen solamente mochila o equipaje de mano y no tener que depender del equipaje de bodega. Para comenzar hay que diferenciar los tipos de equipaje que incluyen los vuelos. Vamos a mencionar desde el más grande al más pequeño. Algunos vuelos permiten llevar una maleta o equipaje de bodega, que es una maleta grande, que soporta 23 kilos idealmente. El segundo equipaje se llama equipaje de cabina, que puede ser una mochila o una maleta con algunas medidas específicas, que son 50 centímetros de alto, 35 de ancho y 25 de largo. Y el último se llama objeto personal, que corresponde a un morral, una cartera o un banana. Nosotros hemos preferido comprar vuelos que solo incluyan equipaje de cabina o artículo personal, ya que de esta forma va a aprovechar realmente el precio del low cost, porque si empiezas a incorporar equipaje ya sube bastante el precio. Ahora les contaremos algunas ventajas y desventajas de usar este tipo de equipaje, en este caso la mochila. Así que partimos. Ventaja 1. Primero, la fundamental, ahorrarás mucho tiempo en el aeropuerto, tanto al ingresar como salir, ya que no tienes que pasar por el counter, hacer una fila gigantesca para dejar la mochila o la maleta grande, y pasas directamente a Policía Internacional. Esto va a ahorrar mucho tiempo, va a aprovechar más tiempo en el aeropuerto, si tienes algún servicio VIP incorporado puedes utilizarlo. Con más tiempo. Y después cuando estás llegando no tienes que pasar por esa banda que uno está siempre nervioso para saber si es que viene tu maleta o no. Si es que va a llegar tu maleta o no va a llegar a destino. Ventaja 2. Privilegias en llevar lo justo y necesario. Muchas veces pasa que llevas más de lo que necesitas y con esta modalidad piensas muy bien lo que vas a usar. Y lo que no. Y lo que no. Ventaja 3. Al tener tirantes puedes avanzar rápidamente independiente de la superficie o por donde vayas. A nosotros nos pasó que tuvimos que arrastrar por kilómetro una maleta de 23 kilos por filipina. Y no fue... El camino de tierra. Sí, y fue para nada cómodo. Ventaja 4. Es que puedes subir a cualquier taxi o medio de transporte porque algunas veces los taxis son pequeños y no alcanzan las maletas grandes. O a veces te cobran más si llevas mucho equipaje. La ventaja 5. Si te trasladas a lugares por corto plazo evitas tener que dejar la maleta en alguna custodia, en algún hotel, lo cual siempre va a implicar un ahorro. La ventaja 6. Es que fácilmente con lo que ahorraste en las maletas puedes pagar tours, estadías, así podrás rendir más tu dinero y puedes ir. Viajando seguido. Sí, eso es muy bueno. Ventaja 7. Evitas comprar y traer cosas innecesarias porque no tienes espacio así que tienes que privilegiar lo fundamental. Ventaja 8. Tienes todo a la mano. Ya no ocurrirá que quieres un cargador y quedo en el equipaje de bodega. Pero no todo puede ser bueno. Y les contamos algunas desventajas al momento de viajar solo con mochila. Desventaja 1. Todo lo que lleves en formato líquido al momento de abordar no podrás superar los 100 ml. No es tan complicado porque puedes comprar cosas allá o llevarlo en pequeñas botellas. Sí, se pueden llevar varias botellas de 100 ml. Ahora pasamos para la desventaja 2. Solo sirve para algunos destinos, ya que si vas a elegir un destino muy frío siempre requieres de más ropa abrigadora, la cual abulta más y la mochila no va a ser suficiente. Claro, porque ocupa mucho más espacio. La desventaja 3 es no traer cosas muy delicadas, ya que es fácil de que se te aplasten, se dañen, se rompan, entonces ahí es como más complejo. Nosotros trajimos un recuerdo ahora de Colombia y la verdad venimos rezando. Envuelto en todo lo que podíamos. Sí, llegó bien, pero con cuidado. La desventaja 4 es que no se pueden traer muchos recuerdos. Esto puede ser ventaja también, por si acaso. Gastas menos. Gastas menos. Porque, bueno, los souvenirs tienen que ser limitados y tienes que traer cosas pequeñas. Desventaja 5. Si quieres llevar botellas de licor, puedes comprarlo solo en el aeropuerto. Pero el precio es más caro. Ahora vamos a terminar con tips, recomendaciones cuando solo usas mochila. Primero, si el destino es de playa, puedes llevar pareo en vez de toalla, ocupa menos espacio y es multifuncional. Exactamente, lo puedes, para que no te ocupe espacio en la mochila, lo puedes llevar como de bufanda, lo puedes llevar amarrado en la mochila. En el viaje lo puedes usar para secarte, lo puedes usar para tirarte en la playa, etc. Y se saca mucho más rápido que una toalla. El segundo, que es una técnica muy buena, que es comprar estos cojines que son para cuello y llenarlos con ropa. Yo sé que suena como extraño, pero es una forma de poder usar un doble propósito. De que te sirva para poder dormir, para apoyarte, pero también nosotros echamos 3 kilos de ropa dentro de uno de ellos. La otra cosa que pueden hacer es llevar una mochila pequeña, compactable, para sacar lo justo y necesario en las salidas de día a día. Nosotros habitualmente usamos una mochila que es un morral, entonces es más fácil para poder llevarla. Hemos llegado al final de nuestro capítulo de Felices por el Mundo. Y recuerden que si quieren revivirlo, pueden hacerlo en todas las plataformas de elcentro.cl Recuerden seguir nuestra cuenta de Instagram, Felices por el Mundo, donde encontrarán muchos tips de viaje de Chile y el mundo. Y por supuesto, nos esperamos en un nuevo capítulo de Felices por el Mundo en las pantallas de elcentro.cl El Centro, la voz del Maule. Este programa es auspiciado por Estudios Legales, especialistas en Derecho Laboral y Derecho Regulatorio de los Recursos Naturales. Visítanos en www.estudioslegales.cl o escríbenos a contacto arroba estudioslegales.cl Carun Life, salud natural. Visítanos en www.carunlife.cl Multicentro, nuestro centro eres tú. Hoy día estamos aquí compartiendo en el centro de distribución la entrega oficial de una mejora sustantiva que hicimos en lo que es el ambiente del trabajo, aquí todo lo que es la infraestructura, pensando en la calidad de vida y el bienestar de las personas. En realidad, esto comenzó como un sueño y terminó en esta tremenda realización que a los chiquillos, mis colegas, les va a traer mucha satisfacción. Multicentro, contribuyendo al bienestar y calidad de vida de nuestros clientes y colaboradores. Visítanos en www.multicentro.cl El Centro, la voz de Maule.